Música Muy bien, continuamos con Enfoque Informativo. Está en nuestros estudios el gerente subregional de la provincia de Cutervo, Ingeniero Luis Alberto López Aguilar. Quien damos la cordial bienvenida. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de informar y un saludo a toda la población, los ciudadanos de la región Cajamarca. ¿Cómo está en este momento trabajando la gerencia subregional de Cutervo? ¿Cómo está articulando las diferentes dependencias del gobierno regional, considerando que existe agencia agraria, está la UGEL, está la Dirección Regional de Salud? ¿Están trabajando realmente de manera coordinada en equipo o hay debilidades para conformar el equipo? Bueno, sí. En Cutervo, como equipo del gobierno regional de Cajamarca, creemos que las cosas se están articulando de la mejor manera. La UGEL, la DISA y la agencia agraria y la gerencia subregional, como su trabajo particular de ejecución de obras, están haciendo un esfuerzo para que esto camine de la mejor manera y un poco desterrando las actitudes y las acciones que han habido en el pasado. Nosotros somos muy respetuosos y muy humildes en reconocer el trabajo que hacemos. Obviamente podemos cometer errores en el ánimo de querer avanzar las cosas, en el ánimo de querer que esto camine de la mejor manera, pero también somos hidalgos en reconocerlos y inmediatamente poder corregirlos. En ese sentido, hay avances en la UGEL, nadie puede dudar del avance de la UGEL en el tema de los exámenes que se hacen para el nombramiento de profesores, que son exámenes que ya no están plagados de los escándalos de los que antes se hablaban, ahora no, ahora al contrario, hay felicitaciones más bien en ese sentido y ese es un buen punto de avance. Creemos que hay que avanzar un poco más todavía en eso, hay que darle la mayor limpieza, la mayor transparencia, de tal manera que no haya una sola persona que pueda dudar de eso, pero hay un gran avance en ese tema. En el tema de la DISA, por ejemplo, ha avanzado muchísimo en los programas de nutrición, los programas de salud. Actualmente, dentro de una semana, la DISA Cuterbo está recepcionando 5 ambulancias, 5 ambulancias nuevas, implementadas, equipadas con la última tecnología que las vamos a poner al servicio de los distritos más lejanos, porque no puede ser que a veces por un tema de movilidad, de transporte, una gestante que esté en un distrito muy lejano, no tenga la posibilidad de llegar a tiempo para poder tener una cuestión de darle una alternativa a su embarazo en las mejores condiciones y en la mejor manera. 5 ambulancias nuevas de casi un millón de soles de inversión que se están poniendo a disposición de la provincia de Cuterbo, sumando en ese tema. La agencia agraria tiene un tema a veces muy limitante en el tema de presupuesto, pero no por eso se han quedado a un lado, están avanzando en sus temas de proyectos de mejoramiento, cadenas productivas, tanto en la papa, como de repente en el tema de frutales y en cadenas productivas como el café. En ese sentido, creo que está avanzando. Y la gerencia subregional de Cuterbo, por su lado, como unidad ejecutora de obras, el año 2012 ha tenido un trabajo interesante. Nunca decimos nosotros un trabajo óptimo, porque creo que la satisfacción o el complacerse, eso limita a poder seguir desarrollándonos y a poder seguir creciéndonos. Ha habido un trabajo interesante, una ejecución presupuestal interesante, hemos marcado una pauta con las empresas contratistas. Vea, Cuterbo siempre ha sido una tierra de nadie en el tema de empresas contratistas. Hemos visto que empresas que llegaban, que apenas tenían una carretilla y una palana, y ganaban licitaciones. Nosotros hemos dado siempre en la gerencia subregional de Cuterbo la bienvenida a las empresas constructoras, pero también las cosas claras desde un inicio. Las normas claras y la ejecución de obras dentro de los parámetros de calidad y los parámetros de los estándares de cómo se debe regir esto, apegado a la ley de contrataciones. Y ahí, permítame informar algo, el año pasado, el año 2012, como gerencia subregional de Cuterbo, hemos aplicado y apegado a esto de que ya Cuterbo no sea una tierra de nadie en obras, hemos aplicado penalidades por un monto de un millón de soles. ¿De sanciones a las empresas? De sanciones. Sanciones a las empresas que incumplían, a veces en temas mínimos, pero que también ahí tenemos que cuidarnos y tenemos que ser serios, porque en pequeños detalles es donde marcamos la pauta. Un millón de soles en penalidades que nunca en Cuterbo se había aplicado a las empresas contratistas. Y eso permite generar recursos a la institución, nos ha permitido cumplir con una serie de diferentes apoyos que nos piden las comunidades, implementarnos en unidades móviles, tenemos dos camionetas nuevas que hemos podido implementar que le permite a la unidad formuladora en este momento poder desplazarse, poder verificar in situ en el campo los nuevos proyectos que vamos a realizar. Entonces, por ahí hemos avanzado y por ahí hemos logrado algunas cosas. No, y hacer de repente remembranza a lo que acaba de indicar, a las empresas irresponsables que tienen una carretilla, un pico y que ganan las licitaciones, o que de repente no tienen la maquinaria suficiente, que ganan licitaciones y que al final a veces se vuelve, se ven envueltos en un proceso, ¿no? Y a veces tienen la razón, qué bien que se haya sentado ese antecedente. Y empresa irresponsable que no cumple, hay que sancionarla y que no les tiemble la mano en ese sentido. Y si hablamos de infraestructura, de ejecución de obras, en el ámbito de educación, existe pues, por lo general, un pedido fuerte de las poblaciones rurales, de que se les construya buenas instituciones educativas y no una aulita por aquí, otra aulita por allá, y al final sin el equipamiento, sin el mobiliario. ¿De qué manera han asumido ese problema ustedes? Y si es que en este momento nos tiene que presentar algunos resultados. Al igual que en Cutervo, yo supongo que la misma característica se está dando en muchos ámbitos de la región Cajamarca, las instituciones educativas que tiene Cutervo en sus zonas rurales, en la mayoría de los casos han sido construidas con el esfuerzo de los ciudadanos, de los padres de familia, de los docentes, en faenas comunales. Hasta de los alumnos, claro, en faenas comunales. Pero ya esos colegios cumplieron su ciclo. Correcto. Por más de 10 años, 20 años, les ha afectado la lluvia, construidos con material rústico, como es adobe, vigas, ya muchos de ellos han colapsado. Por lo tanto, la demanda y la necesidad de contar con infraestructuras educativas modernas en la región Cajamarca es un grito desde todos lados. Exacto. Y nosotros ahí hemos puesto el punto sobre las IES. El año pasado nuestra inversión en el tema de infraestructura educativa abordea los 25 millones de soles. En el año 2012 hemos construido colegios, y a través de este medio de comunicación, los amigos que nos escucharán, hemos construido colegios en Pimpingos, dos centros educativos, el González Prada y el Casablanca, colegios en Santo Domingo de la Capilla, colegios en Santo Tomás. En Santo Tomás, el primer colegio que se construye de esa magnitud, como la que se ha construido este año 2012, colegios en Lanche, colegios en el mismo Cutervo, en Callayuc. De tal manera que no nos hemos concentrado solamente en el mismo distrito de Cutervo, sino hemos salido hacia los distritos que tenemos 15 corazones nosotros en Cutervo, que son nuestros distritos. Pero la particularidad ha sido la siguiente, por indicación del señor presidente, los colegios que tienen que construirse tienen que ser colegios de calidad. Y colegios de calidad en el siguiente sentido, si usted construye dentro de un colegio un ambiente que dice laboratorio de cómputo, pues póngale computadoras a ese colegio. No solamente el aula. Sino de qué sirve. Entonces, los centros educativos que se han construido en Cutervo, todos cuentan con su laboratorio de cómputo, con computadoras de última tecnología. No computadoras antiguas o desfasadas, porque las computadoras y la tecnología avanzan día a día. Las computadoras que se han puesto son de última tecnología. Laboratorio de física y química, implementados. También implementados. Con microscopios. El alumno que está en los distritos, ahora no extraña la posibilidad de estar en el centro de la provincia, en el centro de Cutervo, para poder conocer un microscopio, conocer los reactivos, conocer las pipetas, conocer todos los implementos que un laboratorio de física debe tener. ¿Cuántos colegios, cuántas infraestructuras, en nivel secundario y primario, se han construido? Incluido inicial, de hecho. Nosotros el año pasado, el 2012, hemos intervenido. Sin más, a ver, vamos a nombrarlos un poco para recordar. En Pimpingos, dos colegios. Colegio Casablanca y Colegio González Prada. Aproximadamente un millón y medio de soles de inversión. En cada uno. En el Santo Domingo de la Capilla, con casi tres millones de soles de inversión. Un colegio muy bonito y muy espectacular. En Santo Tomás, el colegio indamericano, distrito de Santo Tomás. Primera vez que se construye un colegio de esa magnitud. El mejor colegio construido en Santo Tomás por el gobierno regional de Cajamarca. Con su implementación. Y permítame añadirle algo más. Antes de seguir nombrando los colegios. Antiguamente se hacían los colegios, y eran colegios cascarones, paredes. Ahora, nosotros les estamos implementando su mobiliario escolar. Por aula. Por aula. Que es un tema elemental. Mire lo que sucede. Y a veces esto, los funcionarios públicos, no nos damos cuenta del daño que hacemos. Se construía un colegio con dos, tres aulas. Al año, los padres de familia tocaban la puerta haciendo la gestión para que usted les coloque un mobiliario escolar, les implemente con las pizarras, etc. Pero el Sistema Nacional de Inversión Pública es imposible poderle financiar. Claro, porque dice, ya invertiste ahí, ¿no? Ya invertiste, ya tienes un proyecto, tienes que esperar 10 años para que puedas hacer nuevamente inversión. Mire el daño que se le hace a la población a veces por una cuestión de política, de querer construir un aula por aquí, un aula por allá y un aula por el otro lado. A través de estos proyectos y a través de la directiva del presidente regional, los colegios que se hacen en Cutervo son colegios integrales, con, como lo manifestaba, laboratorio de física química, computadoras, implementados con mobiliario escolar, implementados en algunos casos con salas de multimedia. Oigan, estamos dando una posibilidad a los alumnos de que se sientan en mejores condiciones. No lo es todo. Sabemos que en el tema de la educación no es solamente el tema de la infraestructura, pero qué bien que se siente un docente, un alumno, acudir a un centro educativo donde encuentra las mejores condiciones y ya no encuentra paredes fisuradas, los techos que te cae el agua, que no te permite estudiar en mejores condiciones. Tenemos un gran trabajo hacia adelante. Nosotros creemos que... ¿Qué tal si nos vamos a una pausa comercial y retornamos, por favor... Encantado. ...conversando sobre este tema de las inversiones que se está desarrollando en la provincia de Cutero? Cajamarca es la segunda región más dispersa y rural del país donde existen siete mil instituciones educativas, lo que hace difícil la asistencia pedagógica para solucionar este problema. La Dirección Regional de Educación ha organizado cuatrocientas redes educativas en toda la región con enfoque territorial. Este es un avance de los objetivos del Plan Cuatrienal de Educación implementado por el Gobierno Regional y la Dirección de Educación por una gran región más educación. Con una inversión de setenta y cinco millones de nuevos soles, el Gobierno Regional Cajamarca construye en Cajamamba. El Sistema de Agua y Desagüe Electrificación Rural para 127 localidades La Escuela 118 de Cajamamba La Escuela 82-340 de Yuchubamba La UGEL Cajabamba Talleres del Colegio INEI 15 Mejora de la Calidad Educativa Defensa Ribereña en Chukibamba Canal Santa Ana-Citacocha Mantenimiento mecánico y rutinario de la carretera Cajabamba-Yuchubamba Mejoramiento de la carretera Pomabamba-Límite La Libertad y próximamente, con 42 millones de nuevos soles, iniciaremos las siguientes obras Reconstrucción de la Escuela 82-320 de Cauday Mejoramiento del Canal Malkas y construcción del Hospital Nivel 2-1 para Cajabamba Gobierno Regional de Cajamarca por una gran región Xander Rodríguez Rodríguez, consejero Gregorio Santos Guerrero, presidente Ahora toda nuestra región tendrá la oportunidad de salir adelante con más luz para nuestra gente La Cajamarca va llegando La luz, la electricidad Las obras van avanzando Pronto se concluirán En el campo las familias muy felices quedarán Nuestros pueblos van forjando desarrollo y bienestar Más, más, más luz para nuestra gente El humo de los cantiles ya no van a enfermar Los ojos de nuestros hijos ahora sanos estarán Pues con luz en nuestras casas ahora podrán estudiar Estudiar pa' progresar y ser buenos trabajadores Más, más, más luz para nuestra gente Carpintero, comerciante el trabajo mejorará Bodegas y restaurantes más clientes llegarán Con la electricidad los negocios crecerán y de un mejor futuro todos vamos a gozar Más, más, más luz para nuestra gente Gobierno regional de Cajamarca por una gran región Gregorio Santos Guerrero Presidente regional Continuamos con enfoque informativo Está en nuestros estudios Luis Alberto López Aguilar Él es gerente surregional de la provincia de Cutervo Nos ha mencionado las instituciones intervenidas pero entiendo de que la demanda de las instituciones rurales en temas de infraestructura no es la suficiente ¿Cuál es la propuesta para este año y para el próximo año? De manera puntual, por favor Vea usted Ahí tenemos una gran posibilidad y decíamos nosotros hace algunos días El pensamiento que tenemos que aplicar a veces es el decir nosotros no estamos para inventar las cosas las cosas están inventadas y sobre eso tenemos que trabajar Los japoneses tienen una particularidad Los japoneses son personas que no se dedican a inventar la cosa nueva a gastar su cerebro en inventar cosas nuevas Ellos toman lo ya existente y lo existente lo mejoran y sobre eso por ejemplo la experiencia que hemos tenido en el 2012 de estos colegios de infraestructuras completas modernos interesantes para este año 2013 nosotros estamos poniéndole algo un plus algo extra La directiva es trabajar los colegios en paquetes y sobre eso estamos trabajando ahora estamos empaquetando colegios a nivel secundario a nivel primario a nivel inicial En Querocotillo hace poco hemos dispuesto la iniciación de un trabajo de una red educativa que es la red educativa Ricardo Palma entonces ahí vamos a trabajar y estamos trabajando a nivel de perfil lo que hemos conversado mobiliario escolar computadoras infraestructura moderna pero además le sumamos otro componente que es la capacitación a los docentes usted va mejorando día a día es lo que le decía nosotros no estamos para inventar cosas lo que ya hemos logrado mejorémoslo y a través de estos proyectos que estamos ya en el 2013 y el 2014 que se vienen vienen con el componente capacitación docente de tal manera que el docente tenga la posibilidad con un presupuesto incluido dentro del proyecto tener una capacitación que le permite estar mejor preparado para poder dar mejores condiciones de conocimientos a los alumnos y los alumnos no tengan que extrañar yo siempre digo esa posibilidad de estar en el centro sino desde su distrito su cacería su centro poblado donde están tener los conocimientos en educación como debe ser ingeniero y de hecho el tema del desarrollo de un pueblo pasa por apostar por el tema de educación y entiendo que eso se estará haciendo en el ámbito de la región otro tema que también significa ir acortando brechas y poder incluirlos en el tema del desarrollo a nuestras familias a nuestros pueblos es la electrificación rural como gerencia subregional ustedes son una ejecutora maneja un presupuesto ¿qué están haciendo por el tema de electrificación rural? ¿qué resultados todos nos tienen hasta este momento a dos años de la gestión regional? permítame aprovechando esta oportunidad de entrevista es muy grato porque nos permite informar a la población antes de entrar al tema de electrificación rural el gobierno regional de Cajamarca y la gerencia subregional de Cutero no solamente se han preocupado por el tema de la inversión en la educación primaria en la educación secundaria de esta manera innovadora como les estamos contando y como anécdota alguna vez colgamos las fotografías de los colegios que hemos construido y alguien en el internet nos decía que bueno el photoshop que han hecho pero no son colegios reales tangibles tal como se están construyendo y tal como lo vengo manifestando de infraestructuras modernas pero sumado a eso le decía no solamente hemos intervenido en el nivel primario secundario estamos también trabajando en el nivel superior hay un perfil de inversión que estamos trabajando en el instituto pedagógico Octavio Mata Contreras hay un perfil de inversión que estamos trabajando en el instituto tecnológico de Cutervo que más o menos está valorizado en 7 millones de soles porque creemos que esto debe ser integral primaria, secundaria institución educativa superior tenemos convenios con la filial de la Universidad Nacional Pedro Rés Gallo en Cutervo porque creemos que los alumnos que están ahí tienen la posibilidad de aportar también y contribuir al desarrollo nosotros estamos hemos manifestado nuestro compromiso vía convenio de financiar tesis a los alumnos ¿por qué? porque queremos que las tesis que se logren elaborar y llevarlas a una ejecución no queremos que la tesis sea un libro que se encarpete que se apolille que se vuelva hojas amarillas entonces por ahí estamos sumando en el tema de educación que es un tema muy puntual y el cual demanda mucho esfuerzo de nosotros para seguir sumando en el tema de electrificación que usted me hacía la consulta un tema importantísimo en Cutervo hemos tenido la mala suerte de que en Cutervo todas las obras que se han hecho en electrificación han durado tres, cuatro, cinco años y nunca se han terminado y si costaban 100 terminaron costando como 300 al final y Electronorte nunca las quiere recibir por las debilidades que existen por las debilidades por las deficiencias en el proceso constructivo y ahí nos han creado un entrampamiento grande a nosotros ¿qué nos tiene que presentar? actualmente nosotros estamos elaborando las liquidaciones técnicas y financieras de esos proyectos sabemos lo vamos a presentar a Electronorte pero de antemano ya sabemos la respuesta que Electronorte nos va a dar y ahí ya tenemos que ver otros temas que es lo que tendrán que proponerse para solucionar eso pero nosotros hemos construido una obra que se llama Electrificación Rural Cuyamayo valorizada en casi 8 millones de soles beneficiando a 20 caseríos con un promedio de 1.605 conexiones domiciliarias si usted lo multiplica por 5 estamos hablando de 6.000 beneficiarios en el sistema eléctrico Cuyamayo y hemos tenido creo el buen trabajo de que es una obra que se ejecuta dentro de los plazos obviamente con algunas ampliaciones por el tema de lluvias pero se cumple dentro de los plazos y nos sentimos con la satisfacción de que es una obra que por primera vez en Cutervo Electronorte te la recibe hemos hace 2-3 semanas firmado la sesión en uso para Electronorte a partir de ahora esa electrificación rural Cuyamayo y todo su sistema está en manos de Electronorte y Electronorte no ha tenido mayor reparo que firmar porque ha encontrado la obra ok esas son las obras a las que apostamos esas son las obras que el presidente regional indica que deben ejecutarse dentro de sus plazos ponerlas al servicio y transferirlas entregarlas de manera inmediata ¿esa obra ya está funcionando? ¿las familias ya tienen luz en su casa? ¿o es un trabajo de Electronorte que está haciendo? esa obra está operativa esa obra está en funcionamiento esa obra ha sido reseccionada y permítame anunciar de que la inauguración de esa obra Electrificación Rural Cuyamayo la tenemos programada para el 20 de este mes y la ponemos ya automáticamente a disposición de toda la población de Cutervo y sumado a eso se me olvidó hacer mención que un día anterior el día viernes 19 estamos inaugurando el Colegio César Vallejo Chipuluc con una inversión de 3 millones de soles ubicada también en el sector rural y también con todas sus condiciones de modernidad como debe ser y sin ánimo equivocarnos el Colegio César Vallejo Chipuluc se convierte en la infraestructura educativa más moderna que tiene la provincia de Cutervo ejecutada por esta gestión por el gobierno regional de Cajamá ¿Y lo van a invitar a Gregorio Santos a inaugurar el colegio? Por supuesto ¿Y el proyecto de electrificación también? Es un honor tenemos ya la programación en agenda de que el presidente nos va a acompañar para el día viernes 19 y sábado 20 en Cutervo porque estas son unas obras en las cuales indica la forma de trabajo como se está haciendo el gobierno regional de Cajamá Otro tema que quisiera abordar el año pasado antes de la entrevista me indicaba que tenían aproximadamente 30 millones de soles para inversión en la provincia a través de la gerencia subregional de Cutervo que es su misma provincia su ámbito de intervención para este año ¿Cómo van presupuestalmente considerando que el año pasado tuvieron una importante ejecución presupuestal según el reporte del MEF? Sí nosotros el año pasado con el equipo técnico hemos logrado avanzar las metas que teníamos y no solamente nos hemos dedicado a construir obras porque como unidad ejecutora también nuestra responsabilidad es elaborar expedientes y elaborar proyectos y ahí hemos avanzado de manera muy interesante el año pasado hemos aparte de nuestras obras que hemos ejecutado hemos venido trabajando una serie de proyectos de los cuales ya tenemos un banco de proyectos muy interesante pero hemos entrado en un año 2013 con una situación muy preocupante el recorte presupuestal del gobierno nacional hacia Cajamarca es terrible nosotros como gobierno regional manejamos 106 millones de soles para proyectos de inversión que son prácticamente el caro es el caro 106 millones de soles hemos recibido en enero un PIA para Cutervo de casi 10 millones de soles de los 10 millones de soles 7 millones están yendo al puente Chamaya 3 una obra importantísima esperada por los distritos de la parte norte de la provincia de Cutervo construida por Sima Perú nos quedan 3 millones de soles de los 3 1 millón de soles está en el camino vecinal camino vecinal a Ladrillera el Guaval en Cayayuc nos queda 2 millones 2 millones 1 millón para pagar algunas deudas de valorizaciones pendientes de obras nos queda solamente 1 millón que es para el pago de agua luz personal algunos expedientes o sea el recorte presupuestal del ministerio de economía y finanzas del gobierno central a Cajamarca prácticamente está ya este generando ciertos problemas porque si ya con eso lo que nos ha explicado no tendría nada que hacer nosotros validamos mucho y reconocemos los presupuestos que se está entregando a las municipalidades y provinciales en Cutervo y creo que también en otros ámbitos de la región Cajamarca porque al final las obras quedan y van a llegar a posición y satisfacer las necesidades que hay en la población nos parece muy interesante pero así como se le da recurso a las municipalidades nosotros hemos dicho lo siguiente comunidad ejecutora Cutervo hemos demostrado que hay un equipo técnico interesante que puede hacer las cosas bien y decíamos nosotros en este momento tenemos una cartera de proyectos en expedientes técnicos por casi 77 millones solamente Cutervo solamente Cutervo o sea tienen un banco de proyectos por más de 70 millones si en este momento nos asignan recursos tenemos 77 millones de soles en proyectos para ejecutar ¿qué le diría al ministro de economía y finanzas al ministro de vivienda que viene cada rato a Cajamarca al mismo presidente de la república que ellos no tienen proyectos por supuesto a pesar que tienen la plata nosotros somos muy respetuosos de las instancias superiores jamás vamos a hablar mal de ellos pero sí quisiéramos también que la oportunidad que se da de transferir recursos a las municipalidades se pueda también transferir a unidades ejecutoras como el gobierno regional de Cajamarca que tiene una cartera de proyectos ahora a mí como funcionario público no me ha quedado otra opción que nuestros proyectos que tenemos empezar a transferirlos a las municipalidades he transferido dos proyectos a la municipalidad de Cayayuc uno es el colegio el CUMBE un colegio secundario expediente técnico completo desde perfil expediente técnico completo lo hemos puesto a disposición de la municipalidad como también el colegio Santa Clara en Cayayuc dos expedientes técnicos porque el alcalde me dice señor gerente yo tengo posibilidades en Lima de que me van a financiar y nosotros obviamente no podemos ser mezquinos tenga los expedientes y haga la obra tenga los expedientes haga la gestión y haga la obra y lo mismo nos vamos a tener que recurrir en los demás expedientes que tenemos que no es la condición ideal creo que tenemos equipos técnicos que pueden ejecutar obras tenemos equipos técnicos que tienen una característica importante y deberíamos también tener la posibilidad de ejecutar proyectos en beneficio de la población con recursos que nos pudieran llegar la revancha política diríamos porque las autoridades en este caso Gregorio Santos ha estado al lado de las organizaciones en esta protesta de evitar minería en la cabecera de Cuenca es fuerte o sea no les perdonan en Lima ¿presumen que eso es así? esta es una situación muy preocupante nosotros como le digo no estamos en la intención de entrar a rivalidades ni discrepancias pero es tangible de que tenemos un recorte presupuestal enorme y no solamente eso estamos ya nosotros transfiriendo nuestros proyectos para que lo ejecuten las municipalidades pero como funcionario público sí Gerente la semana pasada Juan Carlos Segura el vicepresidente del congreso ha dicho que en las arcas del gobierno regional hay 218 millones de soles y que no saben gastar esas declaraciones ¿cómo lo toma usted? con lo que nos acaba de indicar tiene 7 millones para este año el año pasado tuvieron 30 y tienen una cartera de más de 70 millones de soles ¿a qué juega? creo que las situaciones son reales los documentos son reales hay cartera de proyectos hay recortes enormes de presupuesto y se está creo lanzando un mensaje hacia la población que de repente en este momento la población podría de repente escuchar y dirá bueno pero no hay mentira que se pueda sostener por mucho tiempo no hay mentira que se pueda sostener por mucho tiempo y la realidad es una sola y nosotros en ese sentido decimos tenemos los proyectos no nos queda otra cosa que transferirlos pero yo creo que hay una cuestión social donde la gente poco a poco se va a dar cuenta del arrinconamiento y de la ley de hielo que nos están aplicando al gobierno regional de Cajamarca y ahí creo que hay un punto clave de expresar que todo en su momento tiene un punto de límite y en algún momento la gente entenderá la situación en la que estamos y tenderá a junto con nosotros a exigir y a reclamar de que esto se cumpla y las transferencias lleguen en su momento adecuado pero permítame sumarle algo más breve bueno puntual porque el tiempo se nos gana vea reconocemos mucho que a las municipalidades se le traslade los recursos pero para nadie es un secreto que en las municipalidades los equipos técnicos son muy pequeños municipalidades tritales tienen uno o dos ingenieros y manejar a veces 50 millones de soles 60 millones de soles que te den por naturaleza sabemos que las empresas contratistas donde ven un equipo débil aprovechan piden las ampliaciones de plazo te piden adicionales te piden una serie de cosas y al final dicen el remedio puede terminar más mal que la enfermedad peor que la enfermedad porque las obras van a quedar abandonadas van a quedar inconclusas los empresarios se van y una serie de cosas y esa es una situación que a veces debemos evitar y debemos sumar esfuerzos a donde hay equipos técnicos fuertes correcto y creo que habrá que organizar a la población que se va a beneficiar con esos bancos de proyectos y exigirte al MEC para que haga las transferencias correspondientes pero será motivo de tu entrevista muy amable gracias por venir muchas gracias por la oportunidad muy bien vamos a una pausa comercial y retornamos con más información MEC 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 Gracias por ver el video.